Yo puedo construir obras de calidad para la gente. Yo puedo ser más eficiente en el control de materiales y plazos de ejecución. Yo puedo ejercer un mejor control de las obras. Yo puedo garantizar que los costos sean justos y técnicamente respaldados. Sí, con trabajo y dedicación todos podemos construir un SECOP más eficiente y transparente. Es el momento de mostrar tu profesionalismo y compromiso con la institución. Recuerda que, con puntualidad, calidad y eficiencia en cada una de las actividades que realizas, el SECOP construye el nuevo Ecuador. El Ecuador del bienestar. El Ecuador del buen vivir. Somos un equipo. Somos SECOP.